En este vídeo os voy a explicar cómo se hacen las divisiones entre dos cifras. Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 23, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 23. El 93 es mayor. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor. De tal forma que siempre a la hora de dividir tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor, la que está junto a este ángulo. Esta división es el número 2. Pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 93 tapamos el 3, la unidad, y del 23 el 3, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. A continuación decimos, la tabla del 2, cuyo resultado se acerca a 9, a este número que ha quedado destapado, y no se pase. Va a ser 2 por 4, 8. Porque a 5 nos pasamos. 2 por 5 son 10. Nos pasamos de 9. Va a ser a 4. El 4 lo escribimos en el cociente, en el resultado. Y lo multiplicamos por 3 y por 2, de derecha a izquierda. 4 por 3, 12. Hasta 13, 1. Aquí estoy restando directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo o cantidad que le quitamos al minuendo. De 13 me llevo 1. 4 por 2, 8. Y una que me llevo 9. Hasta 9, 0. O lo que es lo mismo. 9 menos 9, 0. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 7, que lo colocamos a la derecha del 1, de lo que nos ha sobrado de la diferencia aquí. Ahora tenemos un problema, ya que si, por ejemplo, nosotros tenemos 17 canicas, no podemos repartir una canica a cada uno de los 23 niños. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos un 0 en el cociente, aquí en el resultado, y bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 4, que baja a ayudar al 17. Lo ponemos a su derecha. Ahora sí que tenemos canicas suficientes. 174 entre 23. Pues bien, vamos a tapar la unidad del 174, o sea, la cifra de la derecha, y del 23 tapamos la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y decimos, la tabla del 2, cuyo resultado se acerca a 17 y no se pase. A 9 nos pasamos. 2 por 9 son 18. A 8. Pero, ojo, si escribo aquí un 8, no lo voy a hacer porque luego tendría que borrarlo. Y digo, 8 por 3, 24. Hasta 24, 0. De 24 me llevo 2. 8 por 2, 16. Más 2, 18. Y aquí tengo 17. Con lo cual, el sustraendo, o cantidad que le quitamos al minuendo, es mayor. Y eso, en una recta, no puede ser. Por consiguiente, a 8 no cabe. Sería a 7. Ahora sí. 7 por 3, 21. Hasta 24, 3. De 24 me llevo 2. La decena. 7 por 2, 14. Y 2, 16. Hasta 17, 1. Y por último, bajamos la cifra siguiente. El 0. Que lo colocamos a la derecha del 13. Del último resultado. De la última diferencia. Aquí. Para concluir, volvemos a tapar. Del 130, el 0, la unidad. Y del 23, el 3, la unidad también. Tapamos. Y tapamos. Y decimos lo mismo. La tabla del 2, cuyo resultado se acerca a 3 y no se pase. 6 por 2, 12. Vamos a ver. Si escribo aquí el 6. Y digo, 6 por 3, 18. Hasta 20, 2. Vamos a 20 porque tenemos que ir a la decena inmediatamente posterior. De más arriba. No podemos ir ni a 30, ni a 40, ni a 50. Ya que en el resultado no puede haber un número mayor de 9. ¿De acuerdo? De 20 me llevo 2. Y ahora, 6 por 2, 12. Y 2, 14. Y aquí tengo 13. Con lo cual se vuelve a repetir que el sustraendo es mayor que el minuendo. Por consiguiente, una vez más, no cabe a 6. Cabe a 5. Y ahora sí. 5 por 3, 15. Hasta 20, 5. De 20 me llevo 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Hasta 13, 1. O 13 menos 12, 1. Y hemos concluido. ¿Por qué hemos terminado? Porque en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado el último cero, que sería este. Con lo cual, el resultado de esta división es 4.075. Y de resto o residuo nos ha dado 15. Es decir, que el resto nunca puede ser mayor, más grande que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio, cuando estamos aprendiendo a dividir. Ya que una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Gracias.